Muchas gracias por esta invitación de la señora Amparo, no es la primera vez que estamos aquí y es un gusto siempre estar en este monumental espacio de los tan pequeños. Un periodista me preguntó hace algunas semanas en la frontera ¿Por qué Salmerón escribe novela si es historiador? Le respondí, escribir historia es como dice el maestro Luis González y González, escribir novelas verdaderas. Y lo decía en el sentido de que el historiador es en mucho un escritor que redacta textos con una estructura literaria que comprende una trama, el desarrollo de un tema, un escenario en donde se mueven personajes y sobre todo un desenlace. Es decir, una novela verdadera. Esto también contempla un trato respetuoso con las fuentes, tanto secundarias como primarias. Búsqueda implacable en archivos y debate con otros historiadores que antes han escrito sobre el tema. Hayden White, uno de los pensadores más lúcidos sobre el texto histórico, no dudó en denominar a la producción historiográfica artefacto literario. Una máxima de los estudiosos de la historia es que sin relato no hay historia. Es decir, el historiador tiene que ser, sobre muchas cosas, un narrador. Por eso los historiadores profesionales consideran, no con cierto racismo, y desde aquellos personajes que escriben y publican efemérides como compiladores de fuentes y datos, pero no propia y estrictamente historiadores. Esto basado en la sentencia fatal de que el texto histórico debe poseer, obligadamente, un ingrediente narrativo. Salmerón nos ha demostrado con varios de sus trabajos publicados, sobre todo con la División del Norte, su extraordinaria capacidad para escribir novelas verdaderas. Por eso no le fue difícil saltar de la pista de las novelas verdaderas a la movidiza arena que son las novelas de ficción. La Cabeza de Villa es una muestra de la capacidad del autor de transmutarse sin perder el rumbo ni perder la orientación que adquirió en el ejercicio de producir novelas verdaderas. Bueno, pero ¿de qué trata la novela de Salmerón que hoy nos ocupa? La Cabeza de Villa es el relato de las formas en que los villistas racionalizaron la derrota militar y política a manos de sus feroces enemigos, los carrancistas. Es, en esencia, la parábola de un movimiento social sin cabeza que busca, busca y busca, como lo dice uno de los personajes de la novela, una idea, un ideal, un liderazgo que los regrese a las pasadas glorias que le dio la División del Norte y de su indiscutible jefe, Pancho Villa. La Cabeza de Villa es, creo, la continuación, con instrumentos netamente literarios, de la larga marcha de los villistas tan excelentemente narrada por Salmerón en la División del Norte. Ahí están los villistas verdaderos, Canuto Reyes, Felipe Ángeles, Máximo García, Rodolfo Fierro, Calixto Contreras, Severino Ceniceros y, por supuesto, Lorenzo Ábalos. También están ahí los sitios de épicas batallas del villismo, Zacatecas, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y lo mismo, fechas memorables de acontecimientos históricos que realmente ocurrieron. Solo desde la ficción, Salmerón pudo haber contado a plenitud cómo sufrieron los villistas cuando fueron decapitados, entendiendo esto como la ausencia de dirigente. Cómo maldijeron cuando torcieron la revolución los ganadores. Y cómo se dolieron cuando oscuras manos robaron la cabeza del cadáver de Pancho Villa. E igualmente, con qué herramientas enfrentaron esa angustiosa pérdida los villistas. La cabeza de Villa es un texto con una sustancial carga erótica. Y es esa una de las genialidades de la novela. No es lo mismo bajar a los héroes de sus caballos para hacerles homenajes escolares que bajarlos de sus estatuas para ponerlos a coger. ¿Acaso hay otra forma más dignificante y humanizante que imaginar ver a un héroe cogiendo? El general Lorenzo Ábalos Puente es el espíritu del villismo que busca justicia. Enfebrecida y alucinadamente, siempre pedo con la sexualidad de mecha muy corta y con la cotidiana tensión de vivir con el peligro en grupas. Busca utopías para reemplazar la que el carrancismo y sus representantes le arrebataron. Y las encuentra el comunismo y el amor que transforma como relampagueante orgasmo en sexo. La novela de Salmerón, independientemente de su carga literaria, muestra mucha historia, enseña mucha historia. Y creo que no hay mejor forma de aprender historia que leyendo textos memorables. Es decir, libros que sean capaces de recordarse. La cabeza de Villa es una novela cuya prosa obliga a recordar. Con este trabajo literario gana la historia. Con este trabajo gana también la narrativa. Ganamos a la vez los lectores de textos históricos. Y creo que también gana el doctor Salmerón. Estoy cierto que este ejercicio literario imprimirá más potencia y belleza a sus novelas verdaderas. Gracias. 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 Gracias.